El tránsito de la avenida Juan Carlos I es un buen indicador de lo esperadas que eran las rebajas. Aunque varias tiendas del centro llevaban días luciendo los descuentos en sus escaparates, este viernes se unieron algunas de las grandes superficies. El efecto se podía apreciar a simple vista. Las personas que suelen verse por el centro en cualquier otra fecha se han multiplicado. Según comentaba el presidente de la Asociación de Comerciantes de Melilla, Enrique Alcoba, es complicado saber qué gastarán este año los melillenses aprovechando los precios más bajos, aunque él cree que el gasto podrá rondar entre los 150 y los 200 euros. Todos los años estas rebajas quizás se cojan con más ganas en el sentido de que el mes de marzo y abril ha sido malo en el tiempo, no ha entrado el verano, entonces casi todas las tiendas tienen bastantes productos de verano al no venderse. Entonces yo creo que ha sido a nivel nacional, yo creo que el tiempo nos ha acompañado y para nosotros los que estamos en moda es fundamental, que cuando entra el invierno, entra el invierno y cuando el verano sea así. Cuando no es así, pues vamos con el paso un poco cambiado y entonces quien se favorece pues son los clientes que al final pues tienen más artículos y más talla en la rebaja. Muchos melillenses ya están haciendo ronda por los establecimientos para comprobar qué tal son las rebajas. Según comentaron al faro, el ambiente está de lo más animado. Hemos empezado a dar una vueltecita. ¿Y qué tal estáis viendo el panorama? Pues muy animado, bastante gente comprando o viendo y bueno se anima bastante el comercio, yo creo que después de la primavera tan especial que hemos tenido pues la gente ha aprovechado las rebajas porque han llegado al mismo tiempo que el verano y supongo que sí, que saldrá muy bien. ¿Y en vuestro caso la estáis aprovechando? Veo que ya ya va con una bolsa, ¿habéis hecho ya las primeras compras? Alguna comprilla hemos hecho, pero hagamos todo cosa necesaria y sin tirar la casa por la ventana. Aunque hay quien suele reservar algunas compras para las rebajas, otras personas no confían en encontrar los artículos que quieren una vez que empiezan los descuentos. No es porque me sobre el dinero, sino porque si se me antoja algo al momento pues me lo compro. ¿Para qué esperar las rebajas? Después vas y no te lo encuentras, o mejor pues te encuentras ropa de otro año. Los días más importantes para los comerciantes son los de la primera quincena de julio. En el caso del Luau Showroom, según comentaba su propietaria, las rebajas irán aumentando progresivamente, aunque este viernes dieron comienzo en su local con precios al 50%. Hemos empezado esta mañana, en el día de hoy hemos puesto descuentos desde el 20% al 50%. ¿Y a lo largo del verano las rebajas van a ir variando los descuentos que se hagan? Sí, bueno, pues como siempre irán creciendo, conforme vayamos avanzando, pues irán creciendo también los descuentos. Lo que pasa es que si es verdad que quedan menos piezas, menos tallas, entonces pues lo interesante es cogerlas desde cuanto antes mejor. Según la experiencia de esta empresaria, los melillenses cada vez tienden a hacer compras más inteligentes, sin dejarse llevar tanto por los impulsos. Guarda aseguraba que ya tiene las expectativas muy altas y que espera que a lo largo del verano terminen con las existencias de su tienda. Y no es la única comerciante con sus esperanzas puestas en las rebajas. Según señalaba Nacho Ruiz, de la tienda Base Sport Center, espera al menos igualar las ventas del año pasado. Pues de la renovación de la tienda y de la apertura que hicimos con todo el cambio de imagen, la verdad que ha sido una campaña un poco regular, las circunstancias de la ciudad están un poco complicadas, pero bueno, seguimos trabajando, seguimos moviendo y tampoco el clima nos ha acompañado mucho, desgraciadamente el verano ha llegado un pelín tarde para nosotros y eso, entonces todo el tema de baño, todo el tema de chanclas, todas las cosas y estamos ahora mismo que con las rebajas sean algo totalmente potente y que haya una venta que se está anotando ya hoy.